y la verdad que merece la pena porque merece la pena pues porque familia esto tenemos que hacernos tenemos que hacer tomatierras descalzarnos que lo decimos siempre y sobre todo pasarle pues estos conceptos a nuestros hijos porque por desgracia hoy en día lo hemos dicho en alguna ocasión y no me cansaré de decirlo somos pues los primeros padres que estamos viendo a enfermar irse de esta vida a nuestros hijos en muchos casos y esto está relacionado pues porque lo que decimos siempre desde hace décadas el ser humano se ha apartado de su biología natural tanto en la alimentación como su entorno y os voy a poner un ejemplo sencillo para que entendáis lo que está ocurriendo actualmente si nosotros pues tenemos una pecera los que hemos tenido alguna pecera alguna vez con algún pececito o varios pececitos en una pecera pues ya sabemos que tenemos que filtrarles el agua echarle su alimentación vale que va con su biología natural pero qué ocurre que si esa pecera no filtramos el agua si no le echamos la alimentación correcta si el entorno de ese pececito o pececitos no tienen por su agua filtrada que esté limpia y su alimentación correcta pues se enferman que podría pasar en este ejemplo que cogiéramos ese pescadito cuando enferma lo llevara lo lleváramos a que lo sanaran pues a un hospital de pescaditos veterinario pues quien pudiera ayudarle lo sanaran vale y si lo volviéramos a meter en esa pecera cuando lo trajéramos a casa sano pero con la misma agua sin filtrar y le echáramos la misma alimentación que estábamos echando que no es la cordia con su nutrición pues el pescadito volvería a enfermar es lo que nos está ocurriendo a nosotros al ser humano en nuestra época familias en la actualidad nosotros no nos estamos alimentando con nuestra alimentación que nos ha hecho evolucionar que son los macro nutrientes las grasitas las proteínas los vegetales las verduras en pequeñas cantidades en pinceladas y vivimos en un entorno artificial por desgracia hoy en día esto la gente todavía no lo tiene claro no es consciente pero todo este entorno nos influye nos está influyendo en el camino a la enfermedad nosotros estamos expuestos pues lo digo siempre familia mirar esas casitas vale somos personas que hemos evolucionado en exterior nos ha dado el sol durante todos nuestros millones de evolución y hoy en día pues vivimos en cajitas en paredes de hormigón sin mostrarnos a la luz solar en amaneceres que es fabulosa esa luz la infrarroja es sanadora luego la ultravioleta que en la hora fuerte del día como mínimo media hora tenemos que adquirir y luego por los atardeceres el ser humano viene el de estar un 90% en exteriores trabajando con nuestra luz solar la correcta la nuestra la natural y un 10% en interiores y le hemos dado la vuelta a esa tortilla hoy en día nosotros con nuestros trabajos oficinas centros comerciales gimnasios y casas pues estamos un 90 por ciento en interiores y un 10 por ciento en exteriores y esto conjuntamente una alimentación incorrecta que estamos alimentando nos cuando vamos al supermercado estamos llenando carros pues de procesados harinas refinadas azúcar refrescos etc panes pasta pues todo lo que está haciendo las familias incluido los hijos pues más este entorno de aguantar wifi móviles porque esos campos electromagnéticos familias nos influyen negativamente hay gente que es asintomática luego hay gente que es sintomática que lo nota es hipersensible a estos campos electromagnéticos a electros mod es como se llama realmente y tienen que apartarse de ciudades tienen que irse pues a la montaña a pobrecitos pequeñitos porque todo esto les influye con buenos días con problemas del sistema nervioso depresiones angustias dolores de cabeza y demás pero no porque una persona sea asintomática no quiere decir que no le influya todo esto está pues influyendo en nuestras mitocondrias que decimos siempre esos organelos que tenemos dentro de las células menos los glóbulos rojos que son las responsables son las que fabrican nuestra atp nuestra energía y todo esto conjuntamente con una mala alimentación pues nos está haciendo enfermar familias nueve de cada diez personas